Hola, soy el granadero Marcio, vengo de la provincia del Dorado Misiones. Me crié en un hogar donde ahí me enseñaron muchas cosas, me ayudaron a poder terminar el secundario y hoy puedo estar acá gracias a ese hogar que me ayudó. Y la verdad que para mí es un orgullo poder pertenecer a granaderos, es algo que nunca en mi vida me hubiese imaginado. Y quiero decirle a las personas que el que quiere ser algo en la vida puede serlo, simplemente tiene que creerlo y que eso puede ser posible. Solamente hay que creer nada más.